La abuela recomienda no comer aguacate después de un coraje o un susto, porque es dañino para el organismo. Sin embargo, esta creencia popular no está comprobada científicamente. Cuando una persona se enoja, libera una gran cantidad de adrenalina y como consecuencia puede haber una excesiva producción de bilis, sustancia que es segregada por el hígado para ayudar a digerir las grasas. Según la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, el derrame de bilis es un procedimiento asociado a enojo, ira, susto y coraje, que ocasiona trastornos digestivos que se manifiesta con dolor de estómago, entre otros síntomas. El malestar estomacal después de un disgusto está asociado a un incremento en la secreción de ácidos, lo que quiere decir que los cólicos que se presenten al comer aguacate no son propios de este fruto. Consumir cualquier otro alimento podría ocasionar estos síntomas. El aguacate no representa algún peligro, por lo contrario, tiene muchos beneficios para la salud. Contiene magnesio, potasio, vitaminas, omega 3 y 9, ácido fólico, ácido oleico y es rico en fibra. Así que sin preocupación, se puede comer aguacate después de un susto o un coraje.